Desde que nací yo creo que soñaba con ser cantante y hoy este sueño se hace realidad. Con un entrenamiento formal en baile, canto, composición y actuación, a su corta edad ha logrado importantes exposiciones en todas las facetas del arte, siendo conista de famosos artistas como Rackini Genguay y el astro Luis Fonsi. Su voz ha sido escuchada en jingles musicales para importantes firmas comerciales y programas de televisión para la cadena Telemundo y Univision. Como bailarina, domina los géneros clásicos y urbanos, siendo parte integral de las coreografías de Alexis Cifido, Wisin Yandel, Ivy Queen, Héctor El Fader, Jerry Rivera, entre otros. Su presencia brilló en películas como Yellow de Rosalind Sánchez, el cantante de Jennifer López y Mark Antony y talento de barrio con Daddy Yankee. Su voz y su talento se han destacado en importantes musicales como Kiema Toa, Héctor Lavo, Fama, El Musical y Chorus Line. Wow, tener a Luis Fonsi en mi primera producción discográfica es un sueño hecho realidad. Creo mucho en su talento y tenemos una linda amistad y trabajamos juntos, entonces para mí es un honor estar ahí echando, poniendo mi granito de manera como compositor y productor, o sea que pienso que le va a ir muy bien porque es un artista que tiene pues todas las cualidades, ¿no? Todo, es de verdad, canta, escribe, baila, es tremenda actriz, o sea que es difícil conseguir gente que en realidad tienen todas estas cualidades. Sí, representa para mí un mentor, un gran amigo, representa un modelo a seguir. En esta etapa pienso que Ana, como siempre he dicho, es uno de esos talentos que en todas las facetas, ¿no? Lo que es obviamente en su voz, su musicalidad en general, en su actuación, en su baile, es una artista completa y eso no se encuentra, o sea que la estoy pasando muy bien trabajar con ella porque en realidad para mí es muy fácil, vuelvo y repito, es simplemente sentarme y escuchar y dejar que ella le ponga su magia a las canciones. El próximo 30 de agosto, a través de Univision, comenzará un nuevo programa de talentos llamado Vivo al Sueño, en el cual Ana Isabel concursará en representación de su país, Puerto Rico. Al igual como Luis Fonsi lo hará, necesitamos el apoyo de todas sus fans para que apoyen a esta gran cantante y como, llamando al número que aparecerá en pantalla en cada capítulo. Muchas gracias y contamos con la colaboración de todos ustedes.